¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la teleaudiencia de Venus Media. Les quiero comentar que ya estamos desde el Sheraton transmitiendo, por supuesto, lo que es la Asamblea de la Alifar, la Asociación de Industrias Farmacéuticas a nivel regional, es decir, Latinoamérica. Y esta asociación es muy importante porque, por supuesto, tratan temas importantes también. Vamos a conversar al respecto con el presidente de la Alifar, ya está con nosotros, el señor Alfredo Antía. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido a Venus Media. Bueno, un placer. La verdad que muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros para difundir nuestra actividad. Y nos sentimos bárbaros porque estamos como en casa, yo provengo del Uruguay, y este es un país que uno lo siente, bueno, muy adherido a los afectos más íntimos. De modo que, más allá de eso, venimos además con el vigor y con la energía de discutir y armonizar políticas a nivel de los distintos países de América Latina referentes a lo que es el mayor desarrollo de la industria farmacéutica de capitales nacionales. ¿Qué importancia tiene esto para la gente que nos está mirando? Bueno, la enorme mayoría de los medicamentos que se consumen aquí en el Paraguay y en América Latina en general provienen de plantas farmacéuticas que están aquí en distintos barrios de Asunción, en distintos barrios de nuestras ciudades latinoamericanas. Es decir, plantas de propiedad nacional, de actores nacionales que han construido a lo largo del tiempo, yo diría el principal valor que es la confianza. Es decir, han construido productos que resultan confiables al sistema, confiables al paciente, confiables al médico, confiables a las instituciones, y los han logrado acercar al alcance del paciente. Muchas veces, históricamente y hoy en el presente para algunos medicamentos que son de altísimo costo, el acceso se transforma en un problema serio. Bueno, digamos, mirando el medio vaso vacío, bueno, para la enorme mayoría de los tratamientos tenemos posibilidades y es gracias a esta industria instalada que tenemos en el Paraguay y en los distintos países de América Latina. Para lo que no tenemos, para lo que nos falta, bueno, estamos trabajando para tener normativa adecuada, racional, lógica, que sea respetuosa del concepto de la innovación, de la invención y de la patente, pero que se limite en el exceso de no permitir que aquellas patentes tengan más duración que la que deben tener y que podamos competir en una razonabilidad de normas que nos permitan pensar en el futuro en términos de optimismo y de poder acceder desde el punto de vista de nuestras habilidades a producir todos los medicamentos que se puedan consumir a nivel hospitalario a nivel de las familias del Paraguay y de las familias latinoamericanas. Totalmente. Usted justamente tocaba un tema muy importante, ¿verdad?, que es la coyuntura a nivel regional. Hablando en el plano local, más bien, nosotros tenemos acá, usted sí o sí conoce, el Laboratorio Slasca, ¿verdad?, que es tan importante para el rubro farmacéutico. ¿Por qué considera que todas las industrias farmacéuticas, bueno, tienen que participar de esta asamblea y, bueno, exponer también en sus puntos de vista respecto a problemas como los que usted mencionaba justamente anteriormente? Bueno, el Laboratorio Slasca, como un líder de aquí, del Paraguay, como tantos otros laboratorios líderes y muy bien posicionados en el Paraguay, están presentes en esta discusión, representados por Cifarma, que es la organización que nuclea la industria farmacéutica local, y en conjunto con las demás asociaciones de los distintos países de América Latina, de América Central y del Caribe, que estamos presentes aquí, estamos bregando por esto, es decir, tratando de compartir cuáles son los problemas donde, digamos, las similitudes de dificultades se nos presentan para tratar de, a partir de esa experiencia, tomar energía, vigor y salir adelante con las mejores soluciones posibles. Perfecto, gracias presidente por estar con nosotros y, bueno, bienvenido a nuestro país, esta es su casa también. La verdad que es un encanto estar aquí y muchas gracias por el buen trato que nos dan. Un placer.